hola a todo el mundo gente bienvenidos a un nuevo gameplay de star world battlefront vamos a seguir haciendo los gameplays de misiones de batallas esta es la que es batallas heroicas en hot derrota a las fuerzas enemigas y recoge sus fichas para ganar la batalla impide al enemigo que recoja las fichas aliadas para evitar que consigan puntos bueno eso ya lo habíamos leído en el vídeo anterior vamos con los consejos práctica comunica práctica con cada bueno es muy rápido no lo puedo leer no soy flash consejos bueno son un par de consejos que te dicen braga algunos poderes de los héroes pueden funcionar bien juntos experimenta para encontrar las mejores combinaciones bueno vamos a esperar un ratitín para empezar gira 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 la rueda por lo visto esta es leia organa de la alianza rebelde yo diría que tenemos que si nos elegimos el bando del imperio tenemos que capturar a leia y bueno y si para caso contrario elegir a los rebeldes o sea proteger a leia para que escape creo que es así como funciona esta parte de las misiones o es así como está en la película también inclusive bueno acá ya elegir alianza rebelde bueno como les decía alianza rebelde acá es para proteger a la leia y acá es para haber para capturar a la leia bueno vamos a seguir a él eso vamos a elegir héroe a no sé vamos a elegir a dar de twitter vamos con este héroe vais a conocer el poder del lado bueno ahí se me labia un poco bueno dice derrota enemigos y recoge fichas bueno está bien vamos a recoger fichas y a empezar vamos a ver por dónde vienen los enemigos no 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 lo agarré no lo agarré bien perfecto vamos a agarrar sus fichas vamos a seguir atacando eh no no tenemos ninguno para agarrar no por acá por acá por acá por acá por acá vamos a agarrar su sus puntos vamos a ir allá a la donde está el rojo bien vamos 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 saltando bueno ahí podía saltar más eliminado eliminado vamos con sus puntos a recogerlos creo que es por tiempo limitado para recoger esa salud regenerada bien vamos bien vamos acá en este lugar tomen eso malditos rebeldes no vamos a tener piedad contra los rebeldes así que vamos a atacar y eliminar a cada uno de ellos así que vamos a atacar y eliminar a cada uno de ellos vamos bueno me agarró no sé si podré no 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 podemos vamos 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 a quedarnos con sus puntos por donde más vienen los rebeldes no me empujes maldito ya me empujo bueno vamos vamos a escapar por acá no sé si hay una salida por acá bueno ahí sí hay una salida vamos por esta salida no estamos atrapados estamos atrapados bueno ahí sí ya había una salida vamos a por esos puntos que nos están indicando en la flechita y a matar a esos rebeldes creo que estoy por el camino equivocado no sé veamos por acá 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 vamos no puedo volar bueno un poco sí ahí vi a un rebelde vamos a correr 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 lástima que no tenemos a Boba Fett ya que con él podría haber volado más fácilmente y rápidamente bueno ya está eliminado recibimos sus puntos bueno no no nos vamos a perder de la batalla vamos a ir por acá vamos acá hay un rebelde por acá lo vamos a agarrar vamos toma eso maldito bueno perfecto bueno perfecto donde hay más más escuadrones del alianza rebelde vamos acá ya no se está indicando la fecha bien dos aparecieron dos por acá por este lado por este lado bueno vamos 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 que hay un 3 uno vamos perfecto toma manito lo atravesamos Perfecto, le dimos, están apuntando, le vamos a dar, lo mataron, muy bien, perfecto, vamos, detrás nuestro, bien, tenemos ahí a más rebeldes, toma eso maldito, no, 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 me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, no quería agarrar a uno de mis amigos, bueno, ahí hay uno que me está tomando en la vista, vamos a agarrar sus pequeños maldito sea, no, no puede ser, no están viniendo de a muchos y no se me hace tan fácil que digamos, maldito, toma eso, perfecto, vamos, bueno, lo mataron muy bien, han haciendo un gran trabajo o lo del imperio, mis grandes compañeros, camaradas, vamos, acá hay un maldito enemigo, maldito, me está matando, no, 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 no puede ser así, y justo ahora que se me empieza a guiar con todo, maldito sea, creo que no tengo regeneración de vida, vamos a seguir matando, bueno, me mataron, soldado con mochita propulsora fue quien me mató, bueno, vamos a seguir con Darth Vader, vamos a sacar, vamos a eliminarnos uno por uno, para llegar a los 100 puntos, eliminados, mira, el maldito lag que me está agarrando ahora, es inconcebible ese lag, lo que pasa es que aún no tengo instalado una placa de video en la PC, es por eso que me agarra este tipo de lag, viene uno directamente integrado en la máquina, es por eso que me agarra un poco de lag a la hora de grabar los juegos, bueno, es por eso que a veces me tarda un poco en leer las texturas de los mapas y me empieza a laguera en el juego, pero no, es un poco tardado eso, vamos por acá, toma eso maldito, eso, vamos a ver, bueno, creo que ahora si me está deshomento de todo, vamos, no hay por ahí, no hay ninguno, bueno, vamos por acá, por acá están los rebeldes, por este hueco creo, yo supongo, sí, vamos, corre maldito, corre Vader, corre, corre Vader, corre, bueno, no creo que haya una salida por acá, o si, no, 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 no hay ninguna salida, o si la hay, creo que sí, pero es otro camino, bueno, veamos a dónde nos salió este camino, un camino muy lejos, es un francotirador, toma maldito, lo eliminamos, perfecto, logramos terminar esta misión con un manso lag terrible, ahora sí, obtuvimos la victoria, aún así, bueno, espero que les haya gustado el gameplay, me despido ahora, hasta el próximo video gente, adiós.